Bienvenidos a la Jaula del Noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob, edición de entrevistas. Esta vez está conmigo Adán Abelar, que es cofundador de Talent Network. Y bien, yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona antes de que nos llegara la pandemia con todo y ya no se pudieran hacer los eventos presenciales. Pero bien tuve la suerte de ver que pues también es programador, también está como parte de la comunidad. Ahora sí que habla nuestro lenguaje y pues quiero también que mi compañero Rama le dé una presentación formal. ¿Qué tal a todos? Muy buena noche. Bienvenidos a esta Jaula de Entrevistas. Y hoy tenemos a nuestro invitado Adán Abelar. Es cofundador de Talent Network. Es director de comunicaciones del Talent Hackathon, Talent World, Talent Challenge y, perdón, el Talent Challenge en Talent Network. Es consultor independiente. Entre sus habilidades están la docencia, la capacitación profesional en diferentes universidades y agencias. También la transformación digital. Es líder en proyectos de plataformas web, integración de social media y diseño de plataformas de contenido. Marketing digital, content marketing y social media strategist. Participante y promotor de Emprendimiento México. Eventos de tecnología digital como organizador, como coordinador, conferencista en talleres y pláticas. Pues, bienvenido. Bienvenido, Adán. Perdón, perdón por la tos. Muchas gracias por estar aquí. Sí, no te preocupes, Rama. Sí, pues, tómate agüita o algo para que no se te seque la garganta. Pues, muchas gracias por la invitación y, pues, adelante, Héctor, Rama, adelante. Bien, Adán. Pues, vamos a empezar. Básicamente, me gustaría decirte cómo iniciaste tú con esto de la informática o cuándo fue la primera vez que dijiste, pues, a mí me gusta esto de las computadoras y, posteriormente, pues, se convirtió en algo que tuvo que ver más con tu vida. También eso de organizar comunidades. Ya iremos partiendo más para todo eso. Y cómo se organiza, pues, una comunidad de tan gran escala y alta magnitud como lo es el Talent Network. Y también que nos platiques, al final, un poquito de este proyecto y qué hay por ahí. Sí, claro que sí. Mira, ya sabes que uno comienza de alguna profesión y termina en otra. O, en mi caso, ya soy todólogo. Porque yo soy de profesión diseñador gráfico. Luego entré, como todos los diseñadores, a hacer algo de marketing. Porque, ya sabes, no eres diseñador. Y te dicen, oye, puedes hacer la imagen de tal post que vamos a hacer en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y, pues, lo tienes que hacer. Y, luego, también, ya tienes tú que entrar al desarrollo. Porque tú bien sabes que si no sabes lo que quieres para que te hagan los desarrolladores, tienes que saber, por lo menos, hasta dónde llega el alcance. Si tú le pides, oye, hazme esto en JavaScript puro. Que no uses un framework. Eso te lo debes de saber para poderlo pedir. Y también debes decir, bueno, vamos a utilizar inteligencia artificial. ¿Qué programa sabes para hacerlo? Y llegamos hasta ahorita hasta el blockchain, ¿no? Imagínate que yo, en mi sueño loco, quiero hacer unos NFTs de la noche a la mañana sin saber. Entonces, pues, sí, en este caso, ustedes lo saben, la mayoría terminamos como todólogos. Antes tú te tenías que especializar así al 100% para, digamos, tener chamba. Pero ahora sí debes de saber de todo. Por supuesto que sí debes de dominar algo que te deje dinero, que te deje satisfacción, que estés contento, etcétera. Pero sí debes de tener así como todo el big picture de lo que hacemos en el día a día. Sí, exacto. El clásico de se busca full stack developer que sepa C++ y aparte que sepa codear y que le sepa los tacos de longaniza con tripa, ¿no? O sea, sí, de verdad es que ya uno no se puede defender o solo con una especialidad. Justo con lo que decía de, bueno, según que le atribuyen a Einstein, no me consta, que decían, no tienes que saber todo de una cosa, ¿no? Con que se pase un poco de todo, ya te vas a defender un poquito. Sí, fíjate que yo estuve trabajando en San Francisco hace mucho tiempo y era cuando empezaba el web, ¿no? Entonces, yo era especialista en Photoshop, Illustrator y todo eso y de momento mandé mi currículum y todo hacia ahorita lo que es CNET. CNET, en esa época pues estaba empezando y tenían un departamento de web. Entonces dije, ah, pues aquí voy a entrar y voy a aprender web. Resulta de que vieron mi currículum y me dijeron, ah, no, pues sí, vente a trabajar aquí, Adán. Este está ahí en San Francisco. Y resulta que me metieron a un cuarto en donde estaban puros desarrolladores de Photoshop, Illustrator y todo lo gráfico. Cuando yo quería estar en el web y me dijeron, es que aquí te pagamos por lo que eres especialista, no por lo que quieras aprender. Y pues me salía a los tres meses. Dije, no, pues ¿para qué voy a estar trabajando aquí de lo mismo cuando yo quiero aprender web? Entonces, en esa época era así todo súper especialista y para eso te pagaban y te pagaban muy bien. Pero si querías así como moverte a otro lado, ya no podías. Ahora está pasando al revés. O sea, digamos, tú cuando pides una chamba, siempre te dicen, oye, vas a entrar de desarrollador, pero debes de saber de front y de back para que tú puedas trabajar bien con los de tu equipo. Entonces, como que ya ahorita la especialización está quedando como un poco atrás y ahora sí tenemos que aprender de todo. Imagínate los que salen como diseñadores normales y que de momento cuando llegan a la chamba le digan, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo de UX. Y van a decir, ¿eh? Eso no me lo enseñaron en la escuela. Entonces, sí, estamos como cambiando el mundo a ser todólogos. Y bien, Adán, yo te quiero hacer una pregunta con respecto a la cultura hacker o lo que se conoce como ser un hacker. ¿Puede haber un hacker sin antes haber sido programador? ¿O tú opinas que el ser hacker tiene que ser alguien que conoce de ingeniería en sistemas, quizá también de redes? ¿Qué conlleva el ser hacker y si se tiene que pasar por programación? Mira, tú bien sabes que para ser buen hacker, aunque tú puedes decir, bueno, ¿y qué es bueno? ¿Qué es malo? O sea, tú bien sabes que no puedes tú calificar, wow, este cuate es súper buen hacker. Es increíblemente hacker. Y ni siquiera le preguntas, digamos, ¿qué profesión estudió? A lo mejor no estudió nada, ninguna profesión, ni siquiera es ingeniero. A lo mejor aprendió así por su cuenta. Hay muchas formas de aprender ahora todo. Todo lo puedes aprender. Y sabes que cuando te enseñan algo en la escuela, en la universidad, no te enseñan verdaderamente cuando ya vas a estar en el mundo real. Entonces, como muchos dicen, bueno, ya no necesitas tener un grado universitario para conseguir una buena chamba. Hay casos en que sí lo necesitas. Por ejemplo, imagínate un médico cirujano del cerebro, pues por lo menos le vas a pedir, oye, pues ¿dónde estudiaste? No me vas a abrir la cabeza sin que yo sepa que tú sí estás calificado. Pero en nuestro caso, que es así como lo digital, todo en internet, tú bien sabes que aunque estés estudiando la ingeniería de lo que sea, tienes que ser autodidacta. O sea, no te lo van a enseñar en la universidad. Entonces, lo que yo quiero decir es que no necesitas ser ingeniero, estudiar computación, sistemas, todo lo de hacking blanco, hacking gris, etc., para ser un buen hacker. Entonces, lo que se necesita es ver lo que está sucediendo ahorita y estudiar muchísimo y llevarlo a la práctica. Como yo siempre les digo cuando doy una conferencia, les digo, miren, ¿saben qué, chavos? Háganlo. Ustedes háganlo. No se esperen a que tomen 20 clases, 20 webinars, 20... O sea, comiencen a hacer. En el momento en que ustedes comienzan a hacer, les va a gustar. Y cualquier cosa que hagan, de aquí en adelante, pues, es ser autodidacta. Ustedes bien saben que ahorita no hay una universidad que te diga cómo ser un buen hacker. En las universidades, por lo menos de México, no existe. ¿Ok? Entonces, pues, tiene uno que ser autodidacta. Sí, justo esta parte de poder como cultivar o incentivar estas ideas o yo creo que es como transformar las ideas que ya existen de estos chavos que van empezando, que quieren, que tienen motivación, que tienen todo. Entonces, pues, una parte de lo que es el estudio formalizado, pues, sí los detienen, ¿no? Si, como comentabas, pues, están viendo ahorita, pero, pues, ¿sabes qué? Cuando salgan ya a lo laboral, cuando ya se enfrenten a la realidad, ya son tres versiones después. Entonces, quizá también tienen este de fase y pueden como pasar muchas cosas, ¿no? Creo que les estás... Bueno, tú cultivas muy buenas ideas en la cabeza de estos, pues, futuros hackers. Válgala. Sí, y sabes que lo importante es que los incentives, porque imagínate tú llegas a primero de programación. Pasan ocho meses, pasa todo el semestre, pasan dos semestres y todavía no programas nada. O sea, todo es teoría, 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 y no has programado nada. Ya lo nuevo es, ok, de una vez vamos a hacer algo, de una vez vamos a programar algo y ya cuando lo vuelvas a revisar y ya sepas, digamos, todo, vas a decir, no, pues, ¿qué güey era? O sea, en realidad, ni sabía lo que estaba haciendo, pero, oye, me gustó mucho, porque yo he visto algunas personas que están estudiando desarrollo y, pues, claro, se saben C, C++, todo eso, pero les preguntas, bueno, ¿y qué has hecho? Y dicen, ah, no, es que todavía en este año no vamos a hacer nada. Entonces, también, como te digo, hay que hacerlo. O sea, cualquier cosa, aunque no lo hagas en la escuela, hazlo por tu cuenta. Y, además, en la comunidad, así como con ustedes y con toda la comunidad que está, los pueden apoyar. Decir, oye, tengo que hacer este proyecto. ¿Quién me puede apoyar? Y de seguro Héctor, Rama, las personas que están escuchando los van a apoyar. Para eso somos la comunidad. Y, bien, como parte de mi siguiente pregunta, creo que comentaste algo muy importante. Muchas veces, algunos temas como tal, a veces me lo suelen decir así como, bueno, ¿y qué ingeniería tomo para ser hacker? Y, pues, no es tanto un camino así. También, a veces, las cuestiones de ciberseguridad, hoy en día, está como muy privado. Son certificaciones que, a veces, digamos que, algunas open source, pero muy pocas, y el mercado puede llegar a ser cerrado en esta parte de las certificaciones. La siguiente pregunta va un poco más lejos de esto. Tiene que ver con el trabajo remoto. ¿Cómo han cambiado las cosas en tiempos ahora de la pandemia? ¿Y cómo crees que esto ha impactado, pues, a los negocios? El hecho de que, pues, antes las personas no se veían en un podcast, pero ahora es quizá lo único que queda, porque no puedes salir de tu casa. Entonces, están volviendo algunos métodos y el internet, pues, se ha empoderado bastante. Mira, pasa algo curioso. Los que estaban preparados para esto que sucedió son los que ahorita están creciendo enormidades. Los que no estaban preparados, como, por ejemplo, la Secretaría de Educación, que jamás pensó en su vida que sucediera esto, todo improvisa. ¿Qué pasa con los que sí, por ejemplo, ustedes, que dicen, vamos a hacer un podcast, vamos a hablar con la comunidad? Bueno, porque ustedes ya están preparados desde antes. Desde antes ustedes ya sabían qué tecnologías utilizar. Oye, ¿qué tal si usamos Zoom? ¿Qué tal si usamos, no sé, hasta Teams? Pero, bueno, mejor nos vamos por Jitsi, ¿no? Y que es algo increíble. Entonces, eso es estar preparados. ¿Qué es lo que pasa también, digamos, en la transformación digital? Que yo también doy asesoría de transformación digital a las empresas. También creen que solo es tecnología. Y no es solo tecnología. Lo primario es el ser humano. Si tú le das a la empresa, les cambias el mindset. O sea, les dices, oye, es que no nada más es tecnología. No porque tú pongas el mejor servidor. No porque tú estés en la vanguardia de ciberseguridad. Eso es transformación digital. No. ¿Quién va a manejar la ciberseguridad? O sea, debes de tener a personas que son muy buenas para eso. ¿Existen? Claro que no. ¿Sabes por qué no existen? Porque ahorita los trabajos, si tú te estás quejando de que no hay trabajo, es al contrario. Hay muchísimo trabajo. Y bien pagado. Todos, todas las agencias, todos los que se dedican a conseguir trabajo, dicen, oye, quiero una persona que sepa de ciberseguridad, que sepa todo lo que es la infraestructura de una empresa, cómo mejorar sus prácticas, etcétera. Y ¿sabes qué, Héctor? Rama, no hay. O sea, si tú pides algo así, y tú dices, y te vas a ganar 80 mil pesos al mes, 100 mil pesos al mes, no hay. Porque no estamos preparados. Imagínense como lo que sucedió con Pemex. Imagínense que de momento hubieran 10 personas expertos en ciberseguridad y que le dijeran, oye, Pemex, yo te lo puedo arreglar. Te voy a cobrar tanto para arreglártelo. ¿Cómo ves? Te aseguro que los hubieran contratado. Pero no hay. Entonces, con eso yo les quiero decir, es que sí hay mucho trabajo, pero nos falta capacitarnos. Falta ver en dónde hay trabajo, cómo hay trabajo y cómo prepararnos. No hasta que está el niño ahogado, pues ya, ah, pues déjame estudiar ciberseguridad desde cero. Y ya cuando terminas de aquí a unos 8 meses, 12 meses, pues ya, o sea, perdiste oportunidades. Entonces, de aquí en adelante, chavos, prepárense. En todo. Ustedes nunca van a saber exactamente en qué los van a necesitar, en qué les van a pagar bien. Y lo más importante es lo humano. Se van a sentir contentos, se van a sentir que cada día en lugar de trabajar, pues están disfrutando lo que hacen. Y eso es lo más importante. La transformación digital no es solamente la inversión en tecnología, es el trabajo humano. Entonces, si ustedes quieren hacer un buen trabajo, estudien desde ahorita, capacítense, pregunten a la comunidad, oye, ¿y qué estudio para ser hacker? ¿Qué es lo que están necesitando las empresas? Y ellos les van a decir, estudia esto, vete para aquí, vete para allá. Ahora, algo importante, Héctor, hablaste de las certificaciones. Pero es algo tan sobado, que algunas veces ni siquiera las certificaciones son buenas. ¿Por qué? Porque no sabes quién te va a certificar. Tú bien sabes que si, por ejemplo, Microsoft te pide una certificación, pues tienes que ir con ellos, pagarles, etcétera, y te dan una certificación. Pero, ¿qué pasa en nuestro entorno? En nuestro entorno, ¿quién te va a capacitar? ¿Quién te va a dar esa certificación que diga, Héctor, es un chingón para ciberseguridad. Contrátalo. Eso es muy importante. Debemos, por ejemplo, de ver quién te puede certificar. Ahora, otra cosa que sucede en nuestra comunidad es que en lugar de apoyarnos, nos metemos el pie. De momento, me dicen, oye, Adán, ¿tú conoces a alguien que sea bueno para la ciberseguridad? Y si soy mala onda, me hago el tonto que no sé. Cuando yo sí sé, yo sí puedo decir, oye, Héctor, Rama, su comunidad pueden hacerlo. Contáctalos, te doy el contacto y ellos te lo pueden arreglar. Eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no trabajamos en comunidad. Hay veces que en lugar de apoyar al compañero, le metemos el pie. Y eso es muy malo dentro de las comunidades. Sí, exacto. Ya es como, no una comunidad, ya se ponen como un clan casi, casi una mafia, pequeñas mafias, pequeños grupos. Sí, la verdad es que hay de todo eso. Revisando un poquito de la información de tu introducción, la verdad es que has estado en distintos, distintos proyectos muy grandes. La verdad, algunos de ellos leyéndolos, o sea, me suenan, los he visto, los he leído. ¿Cuál de ellos? Porque entiendo que un proyecto, bueno, proyectos tan grandes son como hijos, ¿no? ¿Cuál de esos hijos es del que estás más orgulloso? Que digas, este proyecto de inicio a fin me costó, le logré, le invertí todo mi tiempo, mi dedicación y así, y salió a flote. Mira, existió un evento que fue México Web 2.0 y fue en el 2008. Y ese fue la punta de lanza de todo lo que estamos viendo en eventos. ¿Por qué? Porque ahí estuvieron, lo hicimos en Cancún, fue en el 2008, en noviembre, me parece, y ahí fue, por ejemplo, personalidades como Leo Prieto, o sea, todas las personas que no eran tan conocidas, ahí fueron, también, también fue Mauricio Pastrana, que ahora es Ofelia Pastrana, o sea, Seba Ander, o sea, todos, todos los que ahorita ya están trabajando, todo lo que vemos en ese festival estuvieron, abrimos como la puerta, y a partir de ahí sucedieron muchas cosas, ¿sabes qué es lo que sucedió? Credibilidad, credibilidad en que sí podemos hacer cosas, porque invitamos a personas que hicieron JavaScript desde el inicio, ¿ok? e invitamos a personalidades que estaban trabajando en el mundo web apenas en sus inicios, etcétera, y ¿qué es lo que sucedió? a partir de ahí creamos infinidad de eventos, de eventos, mira, imagínate que fue nada más una semana, pero a partir de ahí se abrieron infinidad de proyectos, eso fue en el 2008, y después en el 2009, inició Campus Party, yo fui el director general de contenidos, y les voy a decir algo rápido, imagínate que yo les empecé a decir a los que iban a participar ahí de software libre, de desarrollo, de creatividad, de todo, y les decía, oye, vamos a tener un festival que se llama Campus Party, que es una LAN Party, pero ya en el otro lado son conferencias, talleres, etcétera, y les decía yo, por favor, mándenme el título de su conferencia y uno o dos párrafos de lo que trata, y ¿sabes qué? Héctor Rama no me lo mandaban, o sea, no sabían ni qué era Campus Party, ni se lo imaginaban, entonces, de momento me habló el director, bueno, el dueño en ese tiempo, Paco Reageles, y me dijo, oye Adán, mañana me tienes tú que mandar toda, toda la agenda de contenidos porque no me has mandado nada, y yo no le iba a decir, ah, pues es que no me lo han mandado, y no, 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 o sea, yo no puse ningún pretexto, ¿saben lo que yo hice? Me habló él como a las seis de la tarde, bueno, trabajé de seis de la tarde a las cuatro de la mañana haciendo yo el programa, entonces yo decía, a ver, por ejemplo, está tal persona, ah, pues va a hablar del software libre, la transformación entre lo que antes existía y lo que está ahorita, y así, y le fui poniendo a todos su título y de qué trataba, y a la siguiente mañana ya estaba arriba el, o sea, todo el contenido y yo me lo, o sea, yo me lo inventé y de momento llegaban y me decían, oye Adán, oye, ese título que está bien y lo que, lo que pusieron está bien, oye, sí, está perfecto, yo doy mi, yo doy mi conferencia, los talleres igual, les decía, oye, a ver, vamos a utilizar Linux para Domis, ok, tú lo vas a dar, perfecto, ¿ves? Con eso, con eso les quiero explicar que no todo mundo en esa época estaba listo para lo que ahorita hacemos, entonces, hasta que los metimos a la, los metimos al aro y ahora sí, tú los invitas y claro que quieren ir, porque ya saben qué está pasando. Bien, como parte de mi siguiente pregunta, a mí me parece muy interesante algunos eventos en los que ustedes, bueno, empezaron con el término de hackathon, ahora hoy en día, pues todos los gobiernos hacen hackathons en todos lados, cada institución financiera ya lo realiza, esto ni siquiera es algo malo, yo lo veo como algo bastante positivo en el que pues ponen a las personas a competir con el talento que tienen, es decir, pues si tú eres bueno para el diseño gráfico, para programar, para la parte de ciberseguridad, algoritmos, open hardware, o sea, échale tú para arriba con robótica y demás temas que son de actualidad, pues no eres inservible, ponte a competir y ahora orgánicense para que hagan una competición y ganen, de hecho creo que uno de las veces que he estado más emocionado es incluso en esas competencias en las que pues lo sientes como, supongo que entre futbolistas, pues ver un partido de fútbol es algo muy agradable y como parte de la cultura hacker o programador o gente de sistemas, ves que hay competencias también de este ámbito y pues te motiva significativamente, creo que si estás en una universidad o eres una persona talentosa, pues te puedes meter aquí y demostrar tu creatividad e incluso ganar premios en efectivo, platícanos un poquito de estos eventos. Sí, mira, pues de una fecha para acá digamos que los hackatones se han hecho hasta de moda, ¿no? Entonces, claro que hay los que les gusta y los detractores que pues ustedes bien saben que siempre existen, pero bueno, yo siempre cuando voy a dar conferencias a las universidades les digo, les digo, imagínense que el último año hacen un trabajo interdisciplinario entre todas las carreras y lo entregan en lugar de una tesis que todo el mundo lo va a olvidar, mejor hagan como un hackatón. ¿Qué quiere decir eso? Resolver una problemática. Resolver una problemática entre equipos y van a poner digamos al desarrollador, al de marketing, al de diseño, etcétera, haciendo ese trabajo final. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ese trabajo de hackatón, esa forma de resolver problemáticas con un prototipo funcional y que todo esté bien organizado, te va a servir para cuando tú salgas de la universidad, al mundo real, al mundo laboral, estés preparado. ¿Por qué? Porque ahorita lo más importante cuando alguien te da chamba es las soft skills, las habilidades blandas, no solamente que tú sepas programar de la A a la Z, sino saber trabajar en equipo, ser empático, que tú puedas apoyar a tu compañero y eso solamente se logra trabajando en equipo, eso es lo que es un hackatón. Hay veces que uno dice, no, es que esto no es un hackatón porque no hay puro desarrollador. Mentira. O sea, un hackatón quiere decir tú vas a resolver esa problemática. Como saben, yo soy director de hackatón en Talent Network. En el 2019 llegaban los medios y me decían, oye Adán, ¿a poco esto es un hackatón? Le digo, sí, sí es un hackatón porque es que hay muchas mujeres. En los hackatones casi siempre hay 90% hombres o 95% y 10% mujeres. Y le digo, pues no, ahorita tenemos 69% hombres y 31% mujeres. Esa fue la forma de que estamos integrando a la gente. Si nosotros somos muy cerrados en el tema de hackatón estamos haciendo mal porque eso no va a ser el mundo real. Cuando tú trabajes no te van a decir no, 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 espérate. Tú eres puro desarrollador y codeas desde cero a tiene chamba. No, te van a decir oye, oye Héctor, oye Rama, ustedes dos son equipo y deben de hacer que esto funcione y resolver la problemática de mi cliente. ¿Están de acuerdo? No te van a preguntar ah bueno Héctor, tú eres muy bueno para hacker y tú Rama eres muy bueno para programar, ya la hicieron. Eso no lo van a hacer en el mundo real. Entonces, cada vez que yo les digo quieran a los hackatones, ¿por qué? Porque es una forma de trabajar en equipo resolviendo una problemática y te va a servir para cuando salgas de la universidad. Imagínate que todas las universidades hicieran eso el último año. Eso sería grandioso porque entonces ya llegarían y decían es que me tocó un compañero que nunca trabajó pero tenía unas ideas grandiosas y tenía yo un cuate que era súper flojo pero él trabajó en la noche y se aventó todo el desarrollo de mi aplicación y todo el desarrollo de mi front y el back y lo hizo en una sola noche porque él así trabaja. Entonces, eso es lo que queremos que sea el hackatón, que sea inclusivo, no exclusivo. Si estamos haciendo exclusivo es como lo que les pasó a los de Linux. O sea, Linux, si se hubiera abierto, ahorita todo el mundo lo usáramos. Pero recuerden cuando antes existía la cofradía y solamente los iniciados podían estar ahí. Los que éramos noobs nos votaban. eso no es ser inclusivo y no es bueno para que algo siga desarrollándose. Tenemos que ser inclusivos y a partir de ahí van a ver que van a ver muy buenos hackatones. Yo soy director de challenges. No nada más son hackatones. Hay ideatón, hackatón, tornamentos, perdón, tournaments, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tournaments. Bueno, imagínense de los juegos, los campeonatos de juego. Es muy diferente a un hackatón, ¿ok? Y el hackatón es muy diferente a un ideatón que solamente es la idea. ¿Y para qué? ¿Para qué hacemos ideatones? Por ejemplo, para la educación. Hicimos un ideatón que era que los maestros pusieran sus ideas para el futuro y cómo funcionaría después de la pandemia y funcionó perfecto. Entonces, no todo tiene que ser, tienes que codear desde cero, tienes que ser desarrollador desde cero, desarrollador experto, sino que tiene que tener tu equipo un desarrollador experto porque vas a presentar un prototipo funcional, pero todo lo demás debe ser interdisciplinario. Entonces, para finalizar, yo les quiero decir, sean inclusivos, no exclusivos. Es una muy buena recomendación y justamente porque es necesaria, o sea, para lograr una sinergia de todo un equipo, pues no vas a tener a todos que sean programadores, no, pues tienes que tener a alguien que tenga un pensamiento creativo, alguien que tenga un pensamiento lógico, la persona que te va a decir, sabes qué, estás muy disparatada a tu idea, pero si la pasamos a este lado ya tiene más sentido, o sea, sí necesitas como tener todo este grupo de personas para poder llevar algo bueno a hacerlo mejor y a lograrlo. Si tienes toda la razón, es muy necesario. Claro, sí, mira, de aquí en adelante el que no trabaja en equipo no existe, así de fácil. Como ahorita ustedes están aquí, pero todos los que están escuchando son un equipo, somos todo un equipo, no solamente es Ecto, no solamente es Rama, no solamente es Adán, somos todos los que estamos cooperando y ayudando a la comunidad. Bien, Adán, te interrumpí, Rama. No, no te preocupes. Exacto, nada más te iba a preguntar, de estos catones, estos eventos, ¿se siguen ahora? Así que en tiempos de pandemia, ¿cómo les ha ido? ¿Se siguen realizando? Por supuesto, de hecho, muy pocos habían hecho así en línea el hackathon, porque tú bien sabes que es algo como romántico, de que si tú eres un mentor, llegan hacia ti los jóvenes y te digan, oye Adán, necesito esto o estoy haciendo esto, ¿qué me recomiendas? ¿no? Es algo así como romántico que tú estés ahí sentado en una mesa y llegue el equipo y te diga su idea y tú lo vayas transformando, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Eso lo tienes que pasar al internet, lo tienes que pasar así como ahorita estamos haciendo este podcast. Entonces, sí nos funcionó perfectamente porque logramos que los mentores que son la parte más importante de un hackathon apoyaran a los jóvenes en línea y tú bien sabes que se te puede ir la luz, que se te puede ir el internet, pueden suceder infinidad de cosas. Cuando tú estás en presencial, llegas y bueno, a ver, vino Adán, ah sí, ahí está, a ver, tráetelo por acá. Pero de momento estás como ahorita nosotros y si se te va la luz ya valiste. Y también eso le pasaba a los equipos. Imagínate que había chavitas que estaban hablando desde Chiapas, casi casi desde la selva y a las pobres se les cortaba su internet. Entonces, pues estaban así como dando su, estaban mostrando su proyecto y se les iba al internet. Pues tenías que tener así como flexibilidad para decirles, ok, no te preocupes, no te preocupes, deja que se establezca el internet y continúas. Esa fue la flexibilidad pero funcionó muy bien. Todo lo pasamos de lo que era presencial, lo pasamos a lo digital y funcionó perfectamente, claro, como problemitas como lo que surgían ahorita y además habían más equipos. Digamos que cuando nosotros hacemos los elcatones los abrimos a nivel internacional, o sea, aunque tú vayas a resolver una problemática de algún estado, por ejemplo, la Ciudad de México, Jalisco, etcétera, tú bien sabes que resolver una problemática y que sea escalable hacia donde sea del mundo. Entonces, teníamos de Costa Rica, de Panamá, teníamos de Bolivia, de Colombia y todos haciendo algo para hacer aquí en nuestro México. ¿Por qué? Porque saben que cualquier cosa que tú resuelvas, eso se puede trasladar a otra ciudad o a otra parte. Entonces, sí nos funcionó muy bien, trabajamos muy bien y los que nos contrataron para hacerlos quedaron muy contentos. Y bien, Adán, tú que has tenido la oportunidad de estar en grandes eventos donde hay personalidades que, bueno, yo admiro bastante, me gustaría saber desde tu punto de vista y obviamente vas a decir quizá no puedo elegir un favorito, tengo muchos favoritos, sé que has estado cerca de Steve Wozniak, hay muchas personas que invitan a los eventos que tienen que ver con la tecnología en general, con el mundo del desarrollo, incluso también mesas de robótica, ciberseguridad. ¿Qué personaje te ha parecido agradable o que hayas dicho yo me quedo con esta conferencia o estas dos? La verdad, qué buena forma de expresar, qué bien se lleva con el público. Mira, sin duda Wozniak. O sea, Wozniak que estuvo en el 2004 aquí, bueno, en la Ciudad de México fue algo increíble. Estaba toda toda la arena haciendo fila para que les firmara algo y en ningún momento se fue, en ningún momento dijo, no, yo ya me cansé. O sea, toda la fila que estaba ahí en la Expo Vancomer, ahí en Santa Fe, a todos y cada uno les firmó. Yo todavía tengo mi iPad firmada por él. Entonces, Wozniak sin duda, ¿no? Y de momento pues venía Mitnick, ¿ok? Y me regaló, ya sabes, su clásica tarjetita esa de lámina que regala, bueno, que siempre trae, bueno, eso a mí me gustó mucho, pero bueno, hay personas que siempre dan la misma conferencia como Mitnick. O sea, si tú vas a una conferencia de él y luego otra y otra es la misma, entonces no prepara, digamos, bien sus sus proyecciones. Pero, ¿qué pasa con Wozniak? Él cada vez que va a algún lugar siempre le cambia, siempre le da algo, entonces yo me quedo con Wozniak y, ¿saben qué? Lo que me gusta mucho también son, cuando iniciamos el Campus Party, es las conferencias de noche y ¿saben quiénes eran las que daban las conferencias de noche? Ustedes. O sea, las personas que no tenían ningún renombre, que no eran conocidos y que a partir de las noches en las comunidades se dieron a conocer y ahora ya están trabajando. Entonces, eso me gusta mucho de todos estos eventos que no nada más es para encumbrar a los que ya están arriba, sino traer a los chavos, a los jóvenes que están trabajando ahorita y que en algún momento digan, ah, pues yo di mi conferencia en Talent en 2019 y ahorita ya tengo muy buena chamba, ya me consiguieron trabajo porque me vieron ahí en el hackathon, porque di una conferencia, ahorita ya estoy trabajando bien. Eso es lo más importante, Héctor, que a los jóvenes y a los nuevos hay que darlos a conocer. Para nosotros eso es lo principal. Ya nos comentaste acerca de este proyecto que fue como uno de los que más te marcó. Ahora quisiera preguntar si hay en tu historia algún proyecto que no pudo realizarse o que te quedaste con esa espinita quizá de solo la idea o que pues quizás por una otra razón no pudo llegar a concretarse como lo esperabas o como lo quisieras. Sí, antes en la Ciudad de México hace 2008 antes, antes, antes de 2008 como el 2006 se hacía un evento que se llamaba Café de Altura en donde tú ibas a decir tu idea y a lo mejor si alguien se interesaba pues ya metía dinero y te apoyaba. ¿Y saben qué? Yo fui una vez al Café de Altura y propuse un método de educación digamos como el de Linda en esa época y ahorita LinkedIn para hacerlo pero ya en español porque no existía en español. Entonces si digamos imagínate que yo lo hubiera podido hacer entonces tal vez hubiera sido el primero antes de Platzi ¿no? Que algunos o lo odian o lo aman. Entonces pero yo en esa época yo dije mi idea o sea yo le dije quiero hacer esto con módulos y en español etcétera etcétera pero no se llegó a concretarse entonces ese fue digamos como que algo que si yo lo hubiera hecho hubiera sido padrísimo y sabes también cuál otra cosa cuando se hizo el primer Campus Party estuvimos en contacto con Televisa porque fue uno de los patrocinadores y yo les dije en el 2009 le dije oigan ¿por qué no hacen ustedes canales de contenido tecnológico? O sea imagínate que en el 2009 hubieran comenzado con esos canales de difusión tecnológica de todo lo que hacíamos o sea ahorita fueran los pioneros pero al final dijeron no no eso no vende la tecnología no vende que sigan las telenovelas que sigan todo eso no vamos a invertir en eso y yo les había mandado todo mi plan y les había dicho mira software libre te va a dar tal y tal persona todo lo que es web te va a dar tal y tal persona y todo lo íbamos a pasar como contenido en televisión abierta y no quisieron y además íbamos a hacer un canal digital y no quisieron imagínate si me hubieran hecho caso en esa época ahorita fueran los pioneros de todo esto y no es por echarme flores pero yo sí lo propuse en el 2009 bien a mí me gustaría preguntarte y sobre todo para impulsar a todos esos chavos que pues descubren su talento en la parte de la informática ¿qué ciudades no tiene que ser específicamente de México pueden ser incluso algunas otras capitales otros países que tú consideres que están muy bien en la parte tecnológica que tienen buenos sueldos de programación es decir que si yo abandono como tú lo mencionaste que había muchas personas que quizá pueden estar en Oaxaca en Chiapas y buscan los métodos para pues irse quizá a la gran ciudad tener fibra óptica y ahora sí poder tener competencia ¿qué lugares o qué países consideras que son buenos para el desarrollo tecnológico? Mira ahorita en cualquier lugar en cualquier lugar tú puedes tú puedes tener digamos eso sí necesitas buena conexión porque si no imagínate que tengas que entregar algo a las 10 de la noche de hoy porque a lo mejor al que le estás haciendo el trabajo en Australia allá son las 11 del día y va a presentar a las 12 entonces sí o sea la verdad lástima que necesitamos una buena conexión a nivel nacional porque hay grandes chavos que yo he conocido y que han trabajado desde lugares remotos ni siquiera son ciudades pero son muy buenos entonces eso es lo que nos falta digamos como la infraestructura que nos vaya bien o sea que podamos decir yo puedo trabajar para Australia puedo trabajar para hasta para la India que está del otro lado Japón etcétera ¿qué es lo que pasa? estamos tan cerca de Estados Unidos casi con el mismo horario y no podemos trabajar en conjunto entonces sí les recomiendo chavos aprendan inglés y sean buenos en inglés porque cualquier cosa que sepan si ustedes saben hablar bien inglés o por lo menos comunicarse es una gran ganancia ¿ok? entonces estudien bien inglés cualquier cosa que sepan trabajen más y van a tener oportunidades no importa en qué ciudad están no importa si están en la selva de lo que sea va a haber un momento en que ustedes van a tener una buena conexión pero ya están preparados ahorita no ya no es necesario siquiera que tú vivas en la ciudad de México Jalisco Monterrey ya no es necesario desde tu casa en donde estés puedes trabajar y lo bueno es que poco a poco las conexiones de internet están siendo mejor entonces aquí ya no ya no es de algún lugar geográfico sino que ustedes pueden trabajar y también hay que tomar ejemplos muy buenos que están trabajando por ejemplo Colombia Medellín está haciendo un gran trabajo haciendo todo esto de la tecnología entonces estudien los buenos casos y vayan sobre de esos pero siempre estén preparados porque desde cualquier punto del mundo podemos triunfar hace un momentito te preguntaba esta cuestión de si habías tenido pues algún proyecto que no pudiste llevar a cabo porque justo quería comentar esta parte de que mucha gente quizá le dedica mucho tiempo muchas horas mucho esfuerzo a un proyecto y este no se logra y de ahí se desanima y decide no continuar pero pues no fue tu caso y justo es lo que quiero llegar o sea en este punto donde pues algo que querías y anhelabas y intentaste no pudiste pero aquí estás con tus logros con tu nivel de conocimiento y con todo lo que traes con todos los proyectos que has sacado adelante o sea eso quisiera que lo pudieras como transmitir a los chavos que nos están escuchando mira como bien dicen si fallas falla rápido hay personas que se enamoran de su idea y tardan seis meses ocho meses nueve meses un año y no ven nada y siguen enamorados y dicen no es que este es mi proyecto y tiene que funcionar y pierden dinero pero lo más importante es que pierden tiempo entonces chavos como ya les dije hace rato inicien hagan algo pregunten a los mentores digan oye Adán tengo este proyecto ¿cómo me recomiendas que le vaya pivoteando cambiando para que funcione? si de momento llega un mentor y te dice ¿sabes qué compa? esto ya existe esto ya existe tú tienes que buscar el diferenciador para que puedan utilizar tu proyecto en lugar del otro o de los otros que existen en el mundo te abren así como te abren la visión y tú dices perfecto yo lo voy a cambiar lo voy a modificar para que funcione mejor listo no tienen que enamorarse de sus proyectos si no funciona déjenlo hagan otro muévanse por otro lado ¿por qué? porque entonces así vamos a evitar muchísimos problemas de frustración imagínate que tu mamá siempre te dice oye Adán ¿qué estás haciendo enfrente de la computadora? todo el día estás haciendo o sea ya ponte a hacer algo y tú le tienes que decir mamá pues es que estoy haciendo algo hay veces que ni siquiera nos entienden lo que hacemos o sea ¿por qué estás todo el día enfrente de la computadora y en la noche también? ¿qué ganas? es que a lo mejor todavía no comprenden pero nosotros sí sabemos nosotros sí sabemos qué podemos lograr entonces yo les recomiendo chavos lo primero aviéntense hagan hagan pregunten uno no es ninguno busca un equipo si tú necesitas UX a lo mejor tú eres muy buen desarrollador a lo mejor eres muy bueno hackeando pero para tu proyecto necesitas la calidad visual por ejemplo en la tienda de Apple el 75% de lo que compran es por lo visual o sea porque dices wow este iconito este logo está padrísimo ha de estar buena la aplicación ahora ya también está sucediendo en Android acuérdense antes que en Android tú veías los logos que estaban ahí parecían de clip art ahora ya no ahora ya todo es visual y dices wow esta aplicación ha de estar buena porque está buenísimo su logo entonces ¿quién hizo el logo? no fue un desarrollador fue una persona que es creativa entonces con eso quiero decirles hagan equipo chavos hagan equipo no trabajen solos búsquense quién los puede apoyar las chavas son excepcionales para cambiarnos el chip o sea hay veces que estamos cinco güeyes ahí trabajando de momento llega una chava y dice no, no, no no, no eso no va a funcionar y todos se quedan ¿eh? ¿cómo que no va a funcionar? claro porque ella tiene otra visión ¿sale? entonces trabajen en equipo sepan escuchar que es lo más importante hay veces que trabajamos así como mulas y jamás escuchamos a la gente el saber escuchar es lo principal sobre todo cuando tú vas a vender tu proyecto ¿quién te va a dar los cambios? el usuario tú no lo vas a adivinar el usuario te va a decir oye Héctor cuando entraste a mi aplicación ¿por qué te saliste de volada? y Héctor va a decir no güey pues es que no no le entendí nada a tu aplicación ni siquiera sé qué hace eso es escuchar ¿ok? entonces hagan escuchen fallen pero si fallan fallan rápido y si fallan ya aprendieron ya para la próxima no van a cometer esos mismos errores pero ya les sirvió para el siguiente trabajo entonces ese es mi consejo y bien Adán como parte de mi última pregunta me gustaría que pues nos pudieras brindar algunos tips que tengan que ver con ciberseguridad cómo protegerte hoy en día es decir pues todos estamos ya haciendo educación ahora lo llaman educación 2.0 pero básicamente utilizamos o Zoom o GoToMeeting o alguna otra plataforma para comunicarnos también ya todo está en la nube tenemos que utilizar Google Docs o Soho o alguna otra plataforma pero pues qué se hace hoy en día utilizo el doble factor de autenticación me persino le pongo antivirus no le pongo antivirus qué le podría recomendar a las personas para estar ciberseguros mira lo principal es saber qué es ciberseguridad porque mucha gente le hablas así tan simple tú le dices la palabra hacker y piensa que son los que tienen así su capucha y que están enfrente de tu computadora y al momento para molarte sí o no o sea todo el mundo utilizamos esa palabra de hacker como para molarte entonces lo principal para los jóvenes para las empresas y todo eso es saber qué es ciberseguridad a partir de ahí decir mi empresa necesita ciberseguridad por supuesto qué es lo que pasa con la gente que de momento deja sus sus passwords ahí en su compu con una con un con un post-it ustedes saben que eso es lo más fácil para que llegue una persona maligna y se meta en su computadora y resulta que dice no es que se metieron unos hackers súper poderosos de Estados Unidos de Rumania de Rusia y acabaron con ese con ese sitio chavo fue en un post-it que pusieron ahí en su computadora entonces hay que saber exactamente qué es lo que es ciberseguridad cómo nos podemos proteger qué es lo que podemos decirle a los chavos yo antes les decía imagínate yo les decía mira es tan fácil que en a las nueve de la noche está el noticiero de televisión que todo mundo ve bueno al último los cinco minutos últimos que den un tip que den un tip y que digan si tú ves un sitio que dice http no pongas nada pero si ves que dice https puedes confiar tan fácil como eso qué es lo que falta en la ciberseguridad es conocimiento y que la gente que sabe lo pueda compartir para que todo el mundo esté preparado muchísimas muchísimas gracias por todos tus consejos toda la sabiduría de verdad aparte de las historias que nos trajiste de verdad es información muy valiosa para nosotros para toda la gente que va empezando para estos chavos que nos escuchan gracias aparte de de verdad es que pues como tú lo dices no es como incentivarlos es como motivarlos y de verdad es que muchas gracias por todo eso no si ya sabes compartir es lo más padre que existe compartan porque porque si no comparten se pierde ese conocimiento y si lo comparten y dicen oye cualquier cosa que necesiten y ahí se los pongo a tus escuchas si necesitan algún apoyo en algún proyecto si quieren hacer algo hacia adelante me pueden contactar y con mucho gusto puedes ser su mentor pues muchas gracias Adán de hecho pues si me gustaría que dejaras por aquí algún correo o tu forma de contacto ya para finalizar claro que si es adan.abelar arroba talent guión medio network punto org ahí me pueden escribir y si no soy Adán Abelar en Facebook en Twitter etc pues muchísimas gracias esto fue La Jaula del Noob gracias por habernos acompañado no te pierdas el próximo episodio recuerda darle like suscribirte y compartir esto fue La Jaula del Noob sale mucho que solo es un y quiere joder y quiere joder y no va a poder no sabe con quien se vino a meter no sabe que su la niña bueno no no